Iniciar este práctico y en este lo vamos a iniciar con una duda que de hecho es una duda clásica común entre todos los alumnos que por ahí en este caso quieren hacer un práctico con gráficos en este caso es el práctico de cuarto año, el trabajo práctico número 6 de Excel y podemos encontrar que en este caso acá Silvana se ha vuelto loca tratando de solucionar el problema y hemos encontrado la solución de cómo por ejemplo armar el gráfico de esta planecita que aparece por aquí y a la hora de armar el gráfico resulta que se encuentra que obviamente acá abajo están los nombres de escritos de todos los meses como lo tenemos aquí pero tenemos dos opciones, en este caso creo que es inscriptos y baja ¿verdad? y resulta que ella quiere que en la tabla de datos aparezca justamente esas opciones, en la leyenda y no, aparece serie 1 y serie 2 y todos se preguntan ¿por qué aparece esto? bueno, es muy simple la solución de hecho vamos a hacer ahora un gráfico, lo vamos a poner en una hoja completa y vamos a marcar en este caso y vamos a identificar por qué aparece así ¿lo vas a hacer Sil de vuelta? de la última manera, no vamos a dar la solución, sino vamos a mostrar cómo aparece el gráfico bueno, voy a marcar inscriptos ahí ya va a salir con la solución, yo quiero que lo armes como, primero eran los meses ¿verdad? sí los meses que habíamos marcado, después armamos inscriptos y después marcamos bajas bajas, ¿ok? bueno, ahora sí y ahí pongo insertar gráfico, insertar, lo voy a insertar, gráfico, elijo el gráfico que es este, hago la muestra vista previa vista previa y ahí sale diferente pero ¿por qué sale diferente? porque estás en columnas en columna, y si en columna tengo que hacer a ver vista previa a ver, a ver cancelamos, vamos a ver a dónde está el problema sí, porque es el orden como elegir las cosas, eso también estuve viendo yo bien Silvana, bien yo tuve que, ya lo ves has practicado gráfico, así a ver, a ver sí, tuve que elegir primero inscriptos bien, vale vamos a elegir inscriptos, los números nada más, primero después bajas sí sí, y por último meses bien, perfecto y ahí vamos a hacer insertar gráfico sí vemos que capaz que va a salir vista previa vista previa perfecto y me sale como me va a salir a mí con la palabra serie perfecto, claro entonces yo pongo siguiente sí siguiente acá en la parte le agrego el título le vamos a agregar gráfico nomás por ahora ajá gráfico quedan los ejes, quedan igual la división también la leyenda también rótulo de datos valores para que tengan los valores sí la tabla no se la ponemos queda así siguiente vamos a ponerlo en una hoja nueva para que se vea grande y finalizar perfecto y ahí vemos que me sale meses y series no inscriptos y bajas perfecto y eso es lo que te tuvo loca toda la semana tratando no lo lograste pero hoy ya aprendiste la solución a ver compartimos la solución entonces eliminamos vamos a eliminar esto vamos a eliminarlo eliminamos la hoja también si queremos también eliminamos la hoja eliminar sí bien vamos entonces ahora tenemos que elegir primero inscriptos y con el título claro inscriptos si bajas con título y todo y meses perfecto una vez que elegimos los tres insertar gráfico de columna vista previa y ahí ya sale que va a salir siguiente siguiente en títulos bueno le vamos a poner gráfico gráfico de ahora sí lo vamos a poner ahora lo vamos a poner bien porque va a salir inscriptos inscriptos y bajas otros títulos le dejamos vamos a eje no líneas no lo dejamos leyenda está bien inclusive mira si vos vas a la opción donde dice anda de vuelta a la parte de títulos títulos acá en categorías fíjate que la categoría acá puede ponerle meses si vos querés yo le iba a poner porque justamente la categoría X es la horizontal y la Z como es un gráfico en 3D es la otra vertical y acá que le podría poner cantidades cantidades claro fíjate que ahí tenés el preview que ya automáticamente se agregó y ahora ves tenemos cantidad cantidad ponele en lugar de cantidades bueno de abajo ya tenés el preview entonces cantidad ahí está después le pongo en eje queda igual línea de división probé pero no me gustaba porque como le hacía mucho igual no estaba pedido en el leyenda estaban que se veían las leyendas el rótulo de datos le pongo los valores porque me pide la tabla no se la puse porque no me lo pedí aparte quedaba feo si se lo puse el siguiente vamos a poner en una hoja nueva finalizar y ahí me sale y ahí sale que era lo que en este caso no salía pero por qué porque no se seleccionaba en este caso los títulos seleccionaba a partir de acá de los números de los valores y en este caso tendría que hacer la opción desde el título para que el resultado final en la leyenda salga bajas inscritos pero está muy bueno el dato que has aportado hoy por la cuestión de que el orden acá no es como en matemática el orden del factor no altera al producto acá sí lo altera porque fíjate que si nosotros empezamos a seleccionar de otra manera el resultado del gráfico es completamente diferente al que está en la fotocopia entonces de esa manera bueno hemos resuelto el problema de cómo cómo hacer aparecer el nombre de los títulos en la leyenda perfecto alguna otra duda por acá ya que estamos contanos de qué trata el práctico este bueno este práctico nos decía de una serie de durante los meses la cantidad de alumnos que se habían inscripto re-inscripto la cantidad que había becados y los que se habían dado de baja se me daba todos los meses todo lo que está en negro es lo que me daba el ejercicio me daba los meses de enero a mayo me daba los datos totales los datos de inscripto de re-inscripto becados y baja me pedía totales con la columna y las fórmulas eran sumas igual suma abrir paréntesis y elegía los rangos y después copiaba la fórmula en el promedio era igual promedio abría paréntesis elegía el rango y luego copiaba la fórmula pues me pedía totales por columnas o sea de inscriptos y re-inscriptos era otra suma igual suma abría paréntesis elegía el rango y copiaba la fórmula en lateral después ya me pedía promedios que era igual promedios abrir paréntesis elegir el rango cerrar paréntesis me daba el promedio y copiaba la fórmula en lateral también y el otro era el mayor igual max abrir paréntesis elegir nuevamente el rango cerrar paréntesis y copiar la fórmula en lateral pero lo que más se basaba se ve que era en el tema de los gráficos que bueno ese era el tema del gráfico después el resto el ejercicio era bastante sencillo era el gráfico los títulos del gráfico lo que me tenía que no no lo podía lograr y el orden bien buenísimo perfecto bueno entonces aquí cortamos y vamos a los otros ejercicios ahí guardamos los datos y obviamente cortamos la grabación con la grabación con la grabación con la grabación Gracias.